Gracias a todos por estar aquí. La verdad, Martín, me ha dejado sin palabras. Pues eso es lo que no te puede faltar. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación. Sí que has tenido mucho que ver, es cierto, en que yo ya he vivido en hacer historia, y luego, sobre todo, en que me hayas visualizado como hecho en la historia local. A ese recuerdo todavía de muchos de esos paseos, hemos hablado con este jardín, mientras que nos explicaban mucho de su ontología, introduciéndonos mucho, no solo a mí, sí que somos muchos los que hemos pasado por tus aulas, y creo que en general compartimos ese agradecimiento. Yo también quería dar un agradecimiento por otra materia en la que gracias a ti y en el contacto, o en el contacto real, y es la música. Y es algo que siempre te voy a tener presente. Y, bueno, es que, muchas gracias. Luego, gracias también a José Luis por todo el apoyo que hay tanto para este acto, como otros actos que se han organizado, otros trabajos, o otros trabajos que se realizan en el municipio. Muy relacionados con la cultura, que es algo muy importante, que este tratamiento, pues, ahora mismo está realizado de una forma estacional. Darle las gracias, pues, a Teresa, por lo que he aprendido en este trabajo contigo y por haberme permitido. Y a Federico, darle también las gracias por su presencia hoy aquí y por lo que nos ha ayudado también en preparar el presidente que hoy estamos realizando. Quiero agradecerle también a Daniel Fernández, administrador del patrimonio nacional, también el apoyo que nos ha dado en todo momento, y siempre que ha hecho falta el Estado al lado de nuestro lado, pues, lo que fuese. Y a otra de las personas que hoy nos he comentado, aunque menos no lo he visto aquí, que lo tenía que ir a la tarde complicada, es a Isidoro Martomingo, abad de esta colegiata, que igualmente nos ha permitido el que podamos estar hoy aquí y también ha sido una persona muy dispuesta en cualquier momento. Siempre que ha hecho falta algún dato, a ver los excesivos de la iglesia en el municipio, ha estado dispuesto a ayudarnos a encontrarnos, a prestarnos esa documentación, o a ser él que nos buscara la información. Una vez hecha esta clara de comientos, que creo que era tal vez lo más importante de lo que podía decir esta tarde, pues, bueno, entrar un poco en lo que es la presentación. Es la primera vez que presento un libro, que participo en la presentación de un libro. Entonces me surgían muchos dudos, no sabía de qué hablar, si hablar del libro, si hablar de la materia, si hablar de cómo lo hemos hecho. Así que, en el fondo, he decidido hablar un poco de todo. ¿Cómo nace este libro? Pues, bueno, nace realmente de investigaciones por separado. Tanto Teresa, por su lado, ya desde aquí ha mucho tiempo, investigaba sobre el ejército Gómez Pastor. Y yo, pues, seguía realizando investigaciones de la historia del municipio. Muchas veces por placer, otras veces en el libro del ayuntamiento. Y había, venía escribiendo también un poco, justamente en esa época, me encontraba en un momento muy interesado, sobre todo por fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, algo que me estaba interesando bastante. Y en esa situación, pues, coincidimos, que no sé yo, y se puso en común ese trabajo, se vio que eran trabajos muy complementarios, y decidimos, pues, que se publicara un punto. Es un libro de historia, es un libro de arte. Y aunque muchas veces parece que son materias que es fácil de hacer, no parece que cuando cogemos un libro de historia y comenzamos a leerle, no dejan de ser datos puestos en orden cronológico, pero el trabajo que hay detrás es complicado, es muy tedioso. Hay que buscar información, hay que contrastarla, hay que volver a contrastarla, hay que volver a leerla, hay que seguir buscando información. Y eso, al final, llega un momento que genera una situación que preferiría, escogerlo todo, meterlo en una carpeta, cerrarlo, y pasar a otra cosa. Aunque también es cierto que cuando llegamos a un momento como este, y vemos un libro como el que tenemos entre las manos, pues, todo eso no son más que anécdotas divertidas, en muchos casos, y te sientes orgulloso de haber llegado hasta aquí. Ya he dicho un poco por qué me interesa toda esta historia, por culpa de Joaquín, pero bueno, también por el hecho de que no ha dejado de ser un vecino y un hijo de este municipio, y por una cosa que a mí me ha gustado siempre y que siempre me ha llamado a la producción, vivimos en un pueblo de muy corta historia, pero muy intenso. Aunque tenemos un municipio que, hablo siempre de la granja, o al seguir, es cierto que es un municipio con una historia muchísimo más prolongada, pero lo que es la granja no tiene apenas, no llega a 300 años de historia, pero las cosas que se han sucedido aquí desde su origen hasta hace un mes, son muy destacadas. ¿Qué podemos ver que yo haya plasmado en esta parte del libro? Puesto que son 100 años, tenemos que tenerlo en cuenta, apenas son 100 años en la historia del municipio. Hay una pequeña introducción muy breve sobre la presencia previa a la llegada de la Casa de los Borbores. En ella, por bueno, podemos ver un poco cómo surce la ermita en el 389, de mano de fondo primero, todo ello con la Casa de Trastámara. En 1450, en el primer año, en el cuarto, un capaello de casa, también ubicado en esta zona, o los Reyes Católicos que donarán todo esto a la cercana comunidad de los Jerónimos y de los Barrales. Es muy breve para que se vea que realmente existe una cierta presencia previa a que uno decide el vecinto construir aquí lo que más se oye porque sí, porque llega a una franera y la franera es el sí. Pero hasta su llegada aquí no hay más que una comunidad, una comunidad religiosa que tiene su cargo determinados edificios, determinados terrenos, pero sin mucha más importancia. Será con la llegada de Felipe Quinto que inicialmente decide quedarse en Barçaí, pero al descubrir este terreno le gusta y también pues piense que es mucho más interesante construirse su palacio, un palacio nuevo y un palacio basado en un busto donde él se había crecido, bustos similares a los que todos conocemos de los sábados. Al mismo tiempo, con Felipe Quinto llega también nuevas ideas, como en la ilustración, que llevarán a España a un nuevo periodo de su estado. Será una verdadera comunicación. Podremos hablar realmente de España en el siglo XV. La decisión de entonces, bueno, se habla en el libro un poco de arquitectura, de las decisiones que toman, pero aquí es lo más importante que junto a él llegan artistas, llegan trabajadores, llega gente de la corte y ahí es donde llegan los padres o parece ser que es donde llegan los padres del mundo de la costura y gracias a eso es gracias a lo que este libro se encuentra aquí. Hay que Felipe Quinto trae a esa gente y cuando ellos llegan los padres también. La granja es un pueblo con muchas peculiaridades. Ya de su nacimiento dividido en dos partes, una zona alta, una zona donde vive la gente vinculada a la corte y una zona baja donde viven trabajadores y gobernadores. También es un lugar de ocio. Aquí llegan a gente como Farinelli gracias o debido a las enfermedades sobre todo depresivas que trae Felipe Quinto consigo y que parece que solo la voz de Farinelli es capaz de formar. También llegan nuevos deportes, nuevos juegos como el Noturnat, el Mayo, juegos que hasta ese momento eran desconocidos en España y solo conocidos en Francia y será a través de este complejo palocial a través del cual se introducen en el país. Llega el vídeo que sería de nosotros si la economía viviera tanto a lo largo de la historia como el día de hoy. Pero para mí este libro yo, aparte de lo que es la biografía de Jacinto que es la que argumenta o la que da un hilo a toda esta obra, me gustaría destacar las últimas páginas de él. Unas páginas dedicadas al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX a través de, por ejemplo, los importantísimos tratados internacionales firmados aquí que nos van a llevar a intercambios como la Luisiana con Francia, bastante desventajosos para nosotros. Yo creo que en general todos los acuerdos que se firman aquí son desventajosos para el país. Nos llevarán también a la guerra junto a los franceses, junto a Napoleón. Y es bastante interesante que voy a decir yo el tema que se dedica a la guerra de la independencia. Apenas, debería decir que no hay apenas datos publicados sobre la guerra de la independencia en este sitio. Y bueno, aquí aparecen algunos, algunos del día a día, como es, las tabernas que había, no, el sábado. Este es, por ejemplo, muy curioso, muy interesante, el hecho de que tenemos un hospital y unas cárceles de alto prestigio, porque los presos estaban a gusto, estaban limpios, estaban bien, las construcciones hospitales parece que igualmente estaban limpios y los pacientes bastante contentos. Dentro de lo que para mí no cae era un hospital o una cárcel, Pero sobre todo destacar que ahí aparecen los datos del nacimiento del ayuntamiento, del cual ha hecho 200 años y que hasta ahora no había un risoto de la luz en la competencia. Un ayuntamiento con 200 años y que hoy 50 años también ha representado. ¿Qué más puedo decir? Bueno, la historia termina en 1812, que es el año que por desgracia se ha hecho 45, aunque también es un año de inflexión para la historia en este país nace el constitucionalismo gracias a la Constitución de Cádiz, que también parece que, bueno, ya se generaba aquí y es algo que por suerte de los últimos 10 años se viene realizando como no pueden decir y que espero que sigan mucho tiempo el recordar ese constitucionalismo en España y seguirlo reivindicando. No puedo deciros mucho más invitaros a leerlo, creo que es bastante interesante, y reiterar el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí hoy y a todas en la mesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.